hola amiguitos el día de hoy estamos aquí en un restaurante que se llama los murros Elian ya se metió a la piscina y ahorita vamos allá otra vez para ver como la aquí están todos a su tía y su mamá aquí están todos miren con mi morrito soy con mi morrito Elian comió pescadito empanizado y muchas verduras vamos ahí va Elian a la piscina nuevamente está bien yendo al restaurante el día de hoy, está todo bien llenito se va a meter Elian, aquí tenemos a Elian brincando en el agua, ¿cómo está el agua Elian? ¿está fría o calientita? está tibia tibia que rico El día está bonito, mira, muy bonito el día para meterse a a bañarse, ¿verdad Elian? el chiquitines el señor de las manitas lechones el quiere ir aquí en la piscina la piscina y voy a estar en el mapa de aquí y a ver como puede contar y dalo le damos una palabra si chiquitines bueno, dice Elian que los invita a venir a bañarse en la piscina del restaurante de los morros que está aquí por la veleta si, así se llama muy bien amiguitos, aquí seguimos aquí está Elian ya acostado, se cansó de nadar este es para que se acudese un ratito y se relaje creo que se había quedado dormido, ¿ah? ¿se quedaste dormido? ay no, bueno entonces, vámonos al agua de nuevo vamos muy bien Elian que bueno si ahí va Elian, se va a meter a este lado y se va a echar clavado si gente ya viene el día nadando está bien lejos de la piscina y está un poquito pero no tan onda tendrá como unos 2 metros no, tiene como un metro más o menos de profundidad ya Elian, ya aprendió a nadar ya tiene más confianza en el agua ya parece un pato bueno amiguitos cuídense mucho y no se olviden darle like a nuestros videos y suscribirse en la campanita ¿verdad Elian? oye, voy a dormir otra vez bueno, Elian va a dormir otra vez y... bye bye y y y y